Bueno amigos, pasaron los títulos en este nuevo programa de Masípica Llega el momento de comentar lo que sucedió el pasado fin de semana Y en primer lugar voy a saludar a mi derecha, a mi compañero Gabriel Tic Tac Rodríguez ¿Cómo anda el señor? Muy buenas tardes Muy buenas tardes para todos Y qué fin de semana lindo tuvimos, eh ¿Tuvimos o tuvo? No, tuvimos porque la gente acompañó, apostó y alguno siguió con el violín Marcel, me parece que este fin de semana le tocó perder Y me tocó perder, di candidato a Vincenzo y enemigo a Sting No, no, eso no No, no le digo, me parece que acá a la derecha viene con viento en la camiseta Pero mire que no entre último como va Y tiene razón Abrazadita la bandera, como debe ser Con la opinión del Minister Malucho, la verdad que no entre último Por los 300 ahí cuando lo viste aparecer Que yo dije, ojo al gol con este tordillo Que va más, que en la larga, bueno Y corría contra el mejor fondista Digo, que ahora vamos a hablar de algo que le pasó a ser muy buen trabajo, ¿no? Pero, mira cuánto entró Bueno, pero vamos a arrancar primero ¿Por esta semana otra vez, Minister Malucho? Pero sí señor Bueno, vamos a arrancar Así que tiene que ganar por 3, 4 cuerpos ¿Verdad? No, 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 ¿cómo que no lo dé candidato? ¿Y por qué no como? Pero no se enoje Pero le voy a dar candidato cuando a mí me parece Lo mismo que el otro día ¿Se acuerda que habló del tranco antes de la carrera? No lo puso en la triple forma ¿Cómo no? Bueno, pero usted también me hace lo mismo Que me nombra caballo y después no lo pone Pero vamos a organizarnos Estoy quemado Me parece que hoy va a estar complicado mi posición en el programa Alguien va a quedar contra la alambarada Bueno, recordamos que estamos en el Aras, la horqueta aquí en Jun A 12 kilómetros de Jun Y si en algún momento ven un caballo detrás nuestro es Cagney Cagney es Roy, es un muy buen caballo Muy buen ejemplar este padrillo, ¿no? Que ha dado mucho y lo que va a dar, ¿no? Me acuerdo rapidito de una pinga como la Carrá Una pinga como la Carrá No, digo, sin ganar clásico Yo digo que es una pinga, una llevo Que estuvo por algún veterinario desahuciado Como que no iba a correr Debutó a los tres años y largos Si bien ganó tres o cuatro competencias Pero es una pinga de verdad, esa llevo que está de madre Y bueno, si no recuerdo mal El ganador del Selmar Michelini Es Tim, que para mí, para el señor Gabriel Tic Tac Rodríguez Y para usted a media campana Es el mejor millero de la actualidad O el caballo que se desempeña mejor en distancias intermedias También es hijo de Cagney Sí, no hubiera duda Bueno, vamos a arrancar entonces con el pensionista de la caballeriza B8 Que se llevó una victoria realmente incuestionable En el Selmar Michelini Brindando nuevamente otro espectáculo Luego hizo lo que todos esperábamos Lo que se sabe de este ejemplar El mejor millero del medio Yostín, excelente campaña de pistas Y ahora, 1.500 metros en 1.28, 55 centésimas La verdad que dejó por el camino a sus rivales A un Vicenzo, que también es muy buen caballos Que corrió muy, pero muy bien Porque date cuenta que no corrió a la punta Que vino de atrás Que va a Pío de los Lindos por el segundo puesto Muy buena carrera también de Faraón Celeste Que aguantó el embate de algún adversario Entró tercero Y Old Science Se comportó bien Y también hizo la reentré a Ares Un Ares que no es el que todos conocemos De otros tiempos Que venía de cinco meses y pico de reentré Pero no corrió mal No, me parece que se modificó en algo Lo que nosotros hablábamos la semana pasada Del desarrollo Porque por ahí Caballos que usted ubicaron en puestos de vanguardia A la hora de los hechos No sucedió eso Los primeros 600 metros de este caballo Este caballo venía ganándole a dos A Doménico y al número uno A la punta Si mal no recuerdo Rubar Cuestion Rubar Cuestion Peleando con Seguido por Ares Ares, Farón Celeste Pero Fue muy Ahora sí Fue tramposo este trámite Porque viendo Los inscritos La tabulada Parecía que iban a salir en 22 moneditas Y la verdad que salieron Haciendo un medio borrador Se venían cuidando Entre ellos Los choques Se venían cuidando No querían disparar El de Ares Lo levantaba Perito Maciel también Venían cómodos Claro, venían cómodos Hasta el favorito Venía allá atrás Y venía cómodos Sí, lo que se pudo observar Que cuando promedió El trámite ¿Sabe que se pudo observar también? Sí ¿Quién entró tercero? Farón Celeste La carrera anterior ¿Quién ganó? Neus Volvieron a competir Y el señor No hago no Pero pare, pare, pare Estamos hablando del desarrollo De comentario de Clásicos El Mar Miquelini Y usted me saca neus Ya pasaron 20 días Antonio Ah, y Paganini no apareció ¿Sabés una cosa? Me tocó la moral ¿Sí? Pensé que no tenía Pero me la tocó ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a caer esa? Ahora regreso Cuando arrancamos para Montevideo Vamos a parar En lo de Castromán Sí Y voy a Le mandamos salud A Castromán Alejandro Castromán Acá cerquita Acá en Jun Vamos a parar ahí En el super Y le voy a pagar El almuerzo ¿En el super? Paramos Capaz que le va a hacer un surtido No le sirve ¿Qué quieres que te lleve? A una confitería Que le te lleve Muy bien Así que Castromán Esperando Un ratito Vamos a ir a A pagar la apuesta Con el señor Marcel Alejandro Castromán Que titular y propietario De Vikingo ¿Verdad? De Vikingo Un gran pingo Como lo es Vikingo Bueno Este Me parece que va a tener problemas Con el resto de los compañeros ¿No? Porque me parece que la apuesta Era para todo el equipo Si usted le paga solo a Marcel Quise decir en plural Para todos Alejandro Si va a pagar para todos Creo que se lleva al supermercado Para Montevideo Bueno Vamos a volver a la carrera Me cortaste la atropellada Pero La idea mía Venía por el lado Que al promediar La contienda Ahí ya se podía Observar que Sting A mi criterio Iba a ser el ganador Cuando veo que Julio Lo saca afuera Creo que lo corrigió De izquierda nomás Un poquito Y después me parece Que no No lo castigó ¿No? No, no, no Ganó con solvencia El caballo La verdad que Se ha adaptado A este tipo de recorridos Y hace todo muy fácil Claro En los 350 La Reyes Ya se podía Se denombraba En el triunfo De Sting Y luego se podía Preguntarse uno Por cuándo Iba a ganar Al fin y al cabo Terminó ganando Por varios cuerpos Cuatro cuerpos y medio Son varios Cuatro y medio Bueno Y en la asamblea De la Florida Grupo 3 Allí se registró El triunfo de punta a punta De rodas Con la gran conducción De Fabio Guedes Yo no le voy a decir Más Heriberto Porque por Facebook Me dijo ¿Qué? Policía Me decís Heriberto Así que para Ricky Corrija la línea Corrija la línea Con la monta de Fabio Que la verdad Lo entiende Muy bien A este defensor Del Stub Trubil Que hacía muchísimos años Que no tenía Un podio estelar Y que el pasado domingo Con justicia Se llevó esta victoria Derrotando a Falopero La verdad que sí Guateó de lo lindo En los últimos metros Me parece que corría 300 metros más Y Falopero no lo quebraba A este caballo No, ganó bien Ganó bien Yo pienso que Magistral Fabio Guedes Y la verdad Corrían dos vueltas Más y no le ganaba Falopero En los 200 Vino como a ganarle Pero quedó en eso En si uno No más Más de lo que hizo Si bien corrió notable Porque entró Segundo En un clásico Falopero Me pareció que En los 200 Me parecía Seguro ganador Atento Es muy buen shockey Como Fabio Guedes Me parece que Daban dos vueltas más Y no le ganaba Con respecto a Imperito ¿Qué me podés indicar? Porque bueno Uno vio el desempeño Del caballo Llegó lejos A 11 cuerpos Y uno esperaba mucho más Mirándolo En competencia No era el mismo En los 1000 Quiso Ponersele cerca A Rodas Al puntero Rodas Y le costaba Antes de entrar a la recta Yo lo había paleteado Lo venía paleteando Lo venía paleteando Y el caballo no salía Si bien No fue El del impérdito Que todos conocemos Estuve Averiguando Escuché alguna opinión Algún allegado Y me dijo Que aparentemente No le había pasado Nada Anormal Al ejemplar Simplemente no respondió Como puede suceder Con cualquier caballo Claro Como puede suceder Con cualquier ejemplar Claro Porque lo primero Que a uno Se le pasa por la mente Cuando uno observa Un desempeño De esta naturaleza Que por ahí Había sufrido Algún problema físico El caballo Durante el desarrollo De la contienda Pero bueno Hasta el momento Simplemente Fue una mala tarde De impérdito No fue el día No fue el día De impérdito Y bueno Entró cuarto Ya En la altura De los 800 Me parece que el chino Lo mueve un poquito Para seguir la carrera Y lo enrienda Y ve que Se da cuenta Que el caballo No era el mismo Algo más Y no podemos dejar Pasar de largo La excelente Carrera Que se mandó Minister Malucho Usted sabe Que con el tono Que lo estaba diciendo Lo único que falta Era hacerla así Con la camiseta No, no Aceptable Porque era Del resto Era el que venía más cerca Y agarró el tercer puesto Ahí sin querer No, pero no desmedezca La actuación del caballo Corrías el seo En esa competencia Sí Porque yo escuché O creo que me estoy acordando De algo Del programa anterior Que me dijo El tercero se seo Con el tornillo Y estaba debiendo Si no La verdad Que una boquilla No, el tercero se seo Dije del cuarto Para atrás ¿Verdad? Porque primero Está impérdito Rodas Y falopero Sí, señor Después venía Del cuarto para atrás Venía Ceseu ¿Y yo qué dije el tornillo? Repítame Porque me olvidé ¿Apoyo moral? Entraba cuarto No, pero qué dije Ojo al gol Y por los 300 Te acordaste Cuando vino por afuera Te acordaste Dijiste No puede ser Porque le tiraste Yo veía Que venía tirándole La cola de la voz Bueno Y usted estuvo En Paisandú En el San Félix Sí, señor Estuve en Paisandú Donde De punta a punta Los mató Happy con Matías Ventancur La verdad que Ganó notable Se jugó Cada día Se juega mejor En el Sint Y bueno Cabe destacar también Gabriel que conoce En Paisandú ¿Cómo presentan Los equinos En ese hipódromo? La verdad que Muy bien Sí, señor En la primera competencia Corrían cuatro Y tres y medio Estaban divinos Claro El Puro Rice Estaba precioso El que ganó A la posta Ganó el cuatro Estaba precioso Caballo La verdad que Está muy bien presentado La verdad que Paisandú Me encanta A mí Me encanta Como Aparte Qué hinchada Tenemos Paisandú A ustedes le gusta Por la hinchada Porque si se siente local No, no, no La gente llamaba Me llamaba por teléfono Pagale a Marcel La apuesta Me llama mucha gente Esta semana Me voy para Melo Entonces Hay que decirle Al amigo Cubilla Que nos está esperando Bueno Capaz que me manda Algún encargue para mí Cubillita Espero que llegue Llega, llegue Amigos Nuestra productora Patricia Molins No hace así Esto significa Que nos tenemos Que ir a una pausa Y continuamos En Masipi